Hola, ¿cómo están ustedes? Dándole las gracias a ustedes como televidentes y también al canal. Damos inicio a este programa que dice relación con las actividades que tenemos legislativamente tanto en el Congreso Nacional como también el trabajo que realizamos en terreno, los fines de semana o la semana distrital. Un especial saludo a la gente que nos ve en las 16 comunas de este nuevo Distrito 22. Desde Renaico por el norte, pasando por Angol, Coyipú, Yersilla, Traigén, Lumaco, Purén, Los Sauces, Victoria, Curacautín, Lonquimay, Lautaro, Perquenco, Vilcún, Galvarino y Melipeuco. 16 comunas a las cuales representamos en el Congreso Nacional y que claramente cuando uno vota alguna iniciativa legal, cuando uno decide temas en el Congreso Nacional, está pensando en lo que ocurre en nuestra querida región de la Araucanía. Quiero en primer lugar agradecer a algunos parlamentarios de la oposición, parlamentarios que no estuvieron con el gobierno del presidente Piñera en su campaña, ni tampoco votaron por él, pero que sí se pusieron la mano en el corazón y permitieron que una reforma tan importante como es la de modificación tributaria pudiera finalmente ser aprobada en el Congreso Nacional. Una reforma que mejora las condiciones para las pequeñas y medianas empresas, que permite el crecimiento, que permite la creación de trabajo, las mejores expectativas para nuestro país. Más aún cuando estamos viviendo una situación compleja entre dos economías importantes que están luchando, como es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica y China. Una guerra permanente y que ha generado para Chile, un país exportador de materias primas, como es el caso del cobre, situaciones complejas. Por lo tanto, esta reforma tributaria que ha logrado sacar adelante el gobierno del presidente Piñera en su primer trámite, estamos hablando del primer trámite en la Cámara de Diputados, ahora pasa al Senado, justamente da esperanza de mejores tiempos, como siempre se ha dicho. Señalar que lamentablemente hay una oposición de izquierda que le niega la sal y el agua al gobierno y que estas iniciativas que van en beneficio de nuestra gente, finalmente no las votan favorablemente. Señalando excusas como que favorece solamente a un sector político, que favorece a las personas que tienen mayor cantidad de recursos, que finalmente no van a generar trabajo. Todas esas son mentiras que lo único que pretenden es finalmente que al gobierno le vaya mal y que al irle mal al gobierno le va mal a toda la ciudadanía. Por lo tanto, rechazar aquellos comentarios, aquellas situaciones, aquellas mentiras que solamente pretenden perjudicar al gobierno y con ello perjudicar a toda la ciudadanía en su trabajo, en su empeño, en su mejora de oportunidades. Como diputado Jorge Ratz de Chifeli, lo digo con mucha responsabilidad y con mucha fuerza. Para que el programa del gobierno del presidente Piñera se pueda cumplir, los diputados del Congreso Nacional, los senadores del Congreso Nacional, tienen que entregar su voto, como lo han hecho algunos, generosamente con la reforma tributaria, para que ese programa se pueda realizar, para que finalmente lo que se dijo en campaña se pueda cumplir. Porque aquellos diputados, aquellos senadores que votan en contra de las ideas del gobierno, finalmente están no solamente perjudicando al gobierno, sino que están perjudicando a toda la ciudadanía, por cuanto las iniciativas que van en beneficio de nuestra gente van quedando permanentemente de lado. Hace un par de días atrás, además el gobierno de esa reforma tributaria que pudo sacar en el Congreso Nacional, ha presentado una serie de otras medidas en el tema de agricultura, relacionado con el tema de riego, en el tema de salud, para mejorar la infraestructura de los distintos hospitales y centros asistenciales, en todo lo que significa gobiernos regionales, inyectando recursos adicionales en las regiones, en todo lo que dice vivienda, donde van a ser aprobados y entregados una serie de recursos en los distintos programas de vivienda, también en lo relacionado con obras públicas, adelantándose obras que estaban ya en licitación. Por lo tanto, hay una fuerza, hay una decisión por parte del gobierno del presidente Piñera de sacar adelante y mejorar la economía de nuestro país, que está siendo golpeada por estas crisis internacionales. Pero como la economía chilena es sana, hay responsabilidad en las autoridades, seguramente vamos a tener buenos resultados, a pesar de aquella oposición de izquierda que lo único que pretende es que al gobierno le vaya mal para que le vaya mal a todo nuestro país. Tenemos por delante un duro trabajo, tenemos por delante expectativas de nuestra gente y el llamado es a mejorar las expectativas de nuestra gente, a mejorar la oportunidad que hoy día la gente tiene para generar trabajo a las pequeñas y medianas empresas, para que los trabajadores también tengan mejores condiciones de trabajo, para que puedan estar en mejores condiciones con su familia. En ese tema está trabajando el gobierno en una reforma laboral de la jornada, donde pueda ser más flexible, donde necesariamente la gente que trabaja en el sector rural, por ejemplo, no tenga obligatoriamente que trabajar bajo la lluvia, bajo el sol, sino que se pueden acomodar las jornadas para que finalmente haya mayor productividad, para que la gente no sufra, para que tengamos mejores condiciones de vida para toda nuestra gente y para nuestros hijos. Se inicia, hoy ya estamos en una semana relacionada con el tema de terreno, lo que le llaman la semana regional o distrital. Hemos estado en distintas comunas, tanto en la parte alta de la cordillera de Nahuelbuta, como también en la cordillera de Los Andes, en distintos sectores, en la parte baja, visitando agricultores, organizaciones, clubes deportivos, clubes adultos mayores, talleres laborales, comités de vivienda, y también en actos relacionados con la labor legislativa y en ceremonias, en Prodemo, en el tema de vivienda, en el tema educacional, en el tema de salud, pendiente de lo que ocurre en la región de Araucanía y en estas 16 comunas que representamos en la parte norte de la región de Araucanía, que incluye toda la provincia de Mayeco y también parte de la provincia de Cautín. Para todos ellos, seguimos trabajando, seguimos colocándole todo el empeño necesario para que finalmente, todo lo que vaya en beneficio de nuestra gente sea finalmente concretado y financiado por el gobierno y aprobado por el Congreso Nacional. Con este mensaje final, quiero dar las gracias al canal, a ustedes como televidente y a toda nuestra gente que día a día le coloca esfuerzo, sacrificio en las distintas comunas de toda nuestra región para que finalmente vengan los tiempos mejores con una reforma tributaria aprobada especialmente para la región de Araucanía con normas claras y precisas para que se incentive la inversión y claramente con ello mejoremos las condiciones de toda nuestra gente. Muchas gracias por el tiempo que disponen de ustedes para escuchar este programa, este comentario al canal y que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias.